Pero bueno, la base del evento es el 9 de julio, el Grito Argentino, el Día de la Independencia. Es un evento cultural, un evento cuando sales de tu país, mostrás tu cultura, tu gastronomía, vienen invitados locales, entonces se juntan emociones y más allá de que hoy día por internet se conocen las culturas de todo el planeta, las emociones, la nostalgia, eso es lo que sucede fuera del país, es una excusa para juntarnos, para mostrar en vivo y en directo lo que somos, nuestra idiosincrasia. Y bueno, los músicos que vienen este año aquí son el mero referente de nuestra cultura de varias generaciones, los tres artistas, tanto Antonio como Fabiana y como Javier, llevan más de 20 años de música, de composiciones, de colaboraciones, así que esos somos nosotros, o sea, es nuestra música, el pop, rock, cumbia, y bueno, sigo diciendo lo mismo, fuera del país te emocionás el doble, porque bueno, muchas familias no volvieron y entonces ver a sus artistas de toda la vida es justamente eso, ¿no? O sea, poder vivir nuestro grito en su país, en este hermoso país, y bueno, estos artistas nuestros vienen con toda la onda, con toda la mejor, para que lo vivan a full, en vivo, y salten con nosotros, ¿no? Les presento al señor Antonio Ríos, le decimos el maestro, porque es el maestro, y bueno, Javier Tolosa es el hijo y el manager, así que bueno, los dejo en sus manos. Y para mí, bueno, es una emoción muy grande, ya que dos veces intentaron traerme, en el 91 fue la primera vez, la Sony, y en el 2000 fue BMG, y no se dio por esas cosas de la vida, pero mi sueño siempre fue venir a México, y me encantaría, me encantaría quedarme en México. A los 10 años empecé a cantar mariachi, y entonces me quedó grabado Miguel Acevedo Mejías, Antonio Aguilar, Jorge Negrete, todos esos mexicanos exitosos, y después, bueno, después seguí con Juan Gabriel, un ídolo total, y muchos, muchos, Alejandro Fernández, Luis Miguel, todos los más grandes de México, son ídolos míos, ¿me entiendes? Entonces, yo decía, ¿cuándo será la posibilidad que me salga ahora de ir a México? Y salió ahora, después de la pandemia. Los que nacimos en una cuna de rock, para nosotros el rock tiene identidad propia desde siempre, es un invento de hecho mexicano y argentino, el rock en castellano, ¿no? Ni español, ni colombiano, ni nada, lo sabemos bien. Entonces, nacimos con esa idea, ¿no? Que es parte de una cultura que creció junta, y acá, bueno, tuvo su auge, ¿no? Un furor tremendo, a partir de los años, bueno, sobre todo en los 80 y los 90, con lo que Argentina tenía para exportar. Y de alguna manera, siempre siento que hubo un vínculo de, en general, ¿no? Con todo el rock latinoamericano, de tener como un discurso dentro de lo posible, ¿no? Como manteniendo esa identidad propia, lejos de, por lo menos en la ideología, ¿no? En la bajada de línea, en la poesía, lejos de, como sin considerar para nada que podría haber sido un invento inglés o norteamericano o estadounidense, ¿no? Además, nuestras propias raíces, digamos, musicales, el tango, el folclore argentino o el folclore mexicano, también, de alguna manera, siento que estuvieron muy unidas. Yo estoy, mi esposa, mi mujer es cubana, y cuando fui a Cuba, todo el mundo me hablaba de Gardel y de actores argentinos, porque era lo que veían por televisión cuando eran chiquitos, gente mayor que yo, y hay como una especie de lazo que mantiene todo. Ahora, mantener la vigencia de todo eso es como mantener el horizonte firme, siempre adelante, ¿no? Algunos caen en el camino, caídos en combate, algunos sobrevivimos a eso, nos volvemos a levantar, con más o con menos fuerza, y particularmente para mí, en lo personal, en México es una deuda pendiente, porque vine algunas veces, vine a cantar tango también, tengo una orquesta de tango en Argentina, hoy, bueno, mañana y pasado mañana, no van a ser días particularmente de tango para mí acá, pero sí vine a cantar, canté en Zacatecas también, canté en Zócalo, acá en la ciudad y en el Teatro de la Ciudad, ¿te acordás? Y siempre quise estar presente y por alguna u otra razón no fue tan fácil, pero bueno. Acá estamos. Gracias. Un nuevo amigo.